Hoy por hoy, algo que pensábamos que habíamos terminado el año pasado. Bueno, indudablemente, un poco para redondear también lo que dijo mi compañero, el doctor Hensel, nosotros desde Salud Pública tenemos un trabajo muy importante que acompañar, indudablemente, en esta situación específica de la identidad, porque recuerden que la maternidad, la única maternidad provincial y pública de la provincia se encuentra en el Hospital Rawson, con lo cual nosotros tenemos una importante acción en este sentido de la identidad y además en los registros de los centros de salud, en los operativos sanitarios, para poder detectar a aquellas personas y trabajar en conjunto con los distintos actores de esta mesa. Respecto a tu pregunta de la cantidad de personas que hoy tenemos con COVID, un poco esto lo esperábamos, porque estábamos convencidos de que vamos a tener el brote en esta etapa del año, digamos, en los comienzos de los fríos. Si bien hemos tenido una duplicación de los casos, el grado de internación no ha variado, es menor, y por lo tanto seguimos trabajando en promocionar la vacunación fundamentalmente en las personas y las medidas de precaución que ya están establecidas. Según el estatus general, hay gente que todavía no hace el refuerzo de la tercera y hay muchos chicos que tampoco han llegado a vacunarse. Exactamente, nosotros estamos trabajando fuertemente y esto me permite, y te agradezco, de poder accionar, digamos, de una manera persuasiva con la comunidad, sobre todo en los jóvenes de 20 años a 40 años, que todavía esa franja etaria no ha concurrido masivamente a vacunarse. ¿Es para toda más publicidad, tal vez? No, no, se ha hecho mucho, pero vamos a seguir insistiendo, por supuesto, y yo creo que es fundamental que tomemos conciencia de que los brotes se generan a raíz de que las personas, en cierta manera, no están inmunizadas. Entonces, no tienen esas defensas y, bueno, el virus encuentra un lugar muy acorde y se queda y se instala y, bueno, a partir de ahí comienzan los contagios. Así es que, bueno, esperamos que la gente acuda a los vacunatorios, está a disposición en todos los vacunatorios de la provincia y sobre todo en el vacunatorio central y, a su vez, en el centro de convenciones.